Señoras y señores, bueno, bueno. Vamos a entrar un tema y yo les pido comadritas que por favor pongan música de atención y pongan música de atención. ¡Tiburán, tiburán! Vamos a abrir una editorial porque está pasando algo muy fuerte que tiene que ver con la política norteamericana y una televisora mexicana de San Ángel Televis. Yo les quiero pedir un favor encarecidamente. En este chat, en esta comunidad tan abierta de Chisminolay, aquí viva todas las voces. Aquí hay gente en el chat que dice viva Trump y nosotros no cancelamos y nosotros no borramos. Y cuando dicen viva AMLO, cuando dicen viva Biden o viva lo que quiera, aquí hay libertad de expresión para todos. Este programa, Elisa y yo, Chisminolay, esta compañía, no tiene ninguna agenda política de ningún tipo, tanto en México, ni en el mundo y menos en el país que habitamos, Estados Unidos. Que quede claro, a nosotros nos ven los trampistas, nos ven aquí a diario los demócratas, nos ven aquí los AMLO lovers y nos ven gente que odia AMLO. A todos, bienvenidos. Bienvenidos. Género, condición, nada. Aquí no hay juicio ni prejuicios de nada. ¿Quieren saber cómo pienso yo, Javier Cediani? Javier Cediani, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no sigo a ningún ser humano. A ninguno. Se lo juro por Dios que no tengo amor, ni ídolos, ni partido político, ni presidente, ni nada. Detesto seguir a un hombre. Muy bien. Yo, mi ídolo está en el más allá y se llama el creador del universo, Dios, el padre celestial. Amén. Ese es mi ídolo y es la verdad. El único ídolo que seguimos es a nuestro señor. El resto nos importa un bledo. Si hacen una buena administración, se lo aplaudimos. Si le dan trabajo a la gente, los aplaudimos. Si no roban, los aplaudimos, pero tampoco los vamos a idolatrar. Y, si vemos que el país está mal, hay que hacer algo y cambiar, obviamente. Entonces, no es esta editorial en contra de Donald Trump. Que quede claro. No es contra Donald Trump. Los políticos tienen derecho a buscar las plataformas de publicidad y promoción que quieran. Tanto Biden como Trump. Y es una guerra y es una contienda y esto es parte de la democracia y que hay que aceptarla. Ellos no tienen la culpa. Ahora, más allá de eso, los periodistas y los medios de comunicación, empresas que manejan la manipulación de un pueblo, de un país, de una audiencia, sí tienen mucha responsabilidad. Yo puedo influir. El comunicador puede influir. Digamos la verdad. ¿Sí o no? Definitivamente. Un comunicador puede influir. Definitivamente. Por eso la responsabilidad tan cuidadosa. Por eso cuando vemos que Bisonio le da drogas a un joven y está en una hora en la televisión azteca opinando, es peligroso. Ahora, esto que está pasando con Univisión y Televisa y se los vamos a explicar claramente para que entienda el público. Univisión, toda la vida, desde hace muchos años ya, está con una agenda con el Partido Demócrata. Biden, Biden, Obama, Clinton, todo eso. Telemundo es un desabrido. Ahí no sabemos bien, pero casi siempre está con los demócratas. No importa. Bueno, en la televisión norteamericana está todavía más riguroso eso, Fox y los otros canales, quienes apoyan a Trump y quienes no. Entonces, Univisión durante años apoyó al Partido Demócrata y Jorge Ramos, quien fue el paladín de la justicia de los demócratas, porque su hija trabaja con Hillary Clinton en el núcleo más íntimo de Hillary Clinton, Jorge Ramos se enfrentó a Trump y lo quiso dejar como un payaso y se hizo el abanderado de los inmigrantes mexicanos que quiere Trump supuesta y alegadamente poner un muro y todo lo que usted cree que saben o que dice Trump, que no lo entendemos muy bien, que quiere hacer ahora, parece que cambió, que ama a los latinos, pero no sabemos tampoco qué va a hacer, si los va a echar o no. Pero Univisión es la empresa abanderada de los inmigrantes, supuestamente, ¿no? Así es. Digo, es el canal con más mexicanos viviendo a Univisión. Siempre se ha proyectado de esa manera. Siempre se ha proyectado apoyando a los inmigrantes en este país y eso lo sabemos todos. Ok. ¿Hasta ahí tan claros? Ok. Ayer renunció León Krauss. León Krauss es un mexicano que lo trajeron, lo trajo Televisa de México. Lo puso en Los Ángeles, era nuestro áncor de aquí de Los Ángeles y de todos los inmigrantes californianos. Muy demócrata, muy defensor de pro-inmigrante. Se lo llevan a Miami, aquí el güero te contó que iba a ser el reemplazo de Jorge Ramos y que iba a ser, bueno, ayer Mandy y nosotros te confirmamos que León Krauss se fue de Univisión. Hasta ahí está claro. A partir de que Krauss renuncia, se prendieron todas las alertas. ¿Cómo el paladín de los demócratas de Los Ángeles en Univisión renuncia y por qué empezó a desatarse un montón de especulaciones? Primeramente, vamos a ver quién fue la primera. De esa manera, obviamente, periodistas como María Celestia Raraz fue la primera persona que se manifestó exponiendo su opinión y defendiendo la independencia del periodista. Nuestra querida María Celestia Raraz, todos saben que es de Puerto Rico, mi paisana. Así que vamos a ver este gráfico de María Celestia Raraz en donde se... vamos a ver con vos. Peligroso precedente por parte de Televisa Univisión. No importa de qué presidente o candidato se trate ni qué partido político esté involucrado, los periodistas tienen que hacer las preguntas difíciles y no estar sonriendo tras cada respuesta del entrevistado. Y ciertamente, una cadena de televisión y su departamento de noticias tienen que ser objetivos, balanceados e incisivos. Ese no fue el caso de la cadena Univisión y la entrevista exclusiva que le hizo hace unos días a Donald Trump. A la entrevista le faltó colmillo, por no decir que más bien pareció una campaña de relaciones públicas. Trump hizo varias aseveraciones falsas que nunca fueron cuestionadas, a pesar de que hay evidencia contundente que así lo comprueba. El trabajo del periodista es fiscalizar, hacer las preguntas difíciles, las que ellos no quieren contestar. No importa si es Trump, Biden o el que sea. El periódico Washington Post acaba de sacar una seria denuncia contra la cadena Univisión por, entre otras cosas, haber llevado a la entrevista a tres altos ejecutivos de Televisa que son muy amigos de Trump y de su yerno. No me quiero imaginar el estrés que eso le añadió a la entrevistadora Enrique Acevedo, a quien conozco y aprecio. Sus jefes, buenos amigos del entrevistado, escuchando cada palabra. Por eso hay preocupación en los medios y entre los periodistas de la cadena sobre la influencia de estos ejecutivos en la forma en que se cubre el proceso electoral en Estados Unidos. En el pasado, Televisa no ha sido parcial en lo que se refiere a la política mexicana y ha sabido censurar a sus periodistas. Por eso preocupa que, inexplicablemente, la cadena canceló la usual réplica a la entrevista de Trump por parte del Partido Demócrata, a pesar de que ya estaba pautada. También canceló los anuncios de la campaña de Biden que estaban programados para correr en los cortes comerciales. Recordemos que el balance noticioso y escuchar a ambos lados de un mismo argumento es saludable para que el electorado tome decisiones informadas. No estamos ni en Cuba ni en Venezuela, donde la prensa es amenazada cuando alza la voz ante cualquier tendencia antidemocrática. Bueno, qué fuerte lo que dice María Celeste. Trabajó en la Univisión, trabajó en Telemundo, trabajó en CNN y es una periodista que sabe lo que está pasando dentro de las redacciones de noticias. No, es una periodista respetada. Esto es una periodista de una trayectoria espectacular. ¿Por qué no le dieron la entrevista a Krauss? Porque Krauss es demócrata y va a atacar a Trump o sabía muy bien cómo llevarlo a Trump a otro terreno. ¿Por qué no se la dieron a Jorge Ramos? Porque Jorge Ramos es enemigo de Donald Trump. Pero ¿por qué Acevedo no fue objetivo? Y aquí está el escándalo, señoras y señores. Oye, esto que pasó en Mar-a-Lara, West Palm Beach, donde vive Donald Trump, Mar-a-Lago, 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 donde está Donald Trump viviendo, hubo algo que no puede pasar en ninguna entrevista política, periodística, seria en el mundo. Pero, atención, ahí frente a Acevedo y Donald Trump, estaba sentadito viendo la entrevista tres ejecutivos de Televisa San Ángel que pactaron con Donald Trump cambiar la editorial de Univisión 180 grados. La orden vino de San Ángel Periférico Televisa San Ángel. Fue Bernardo Gómez, la mano derecha de Azcárraga. Bernardo Gómez fue el que armó el contacto con Donald Trump, se fueron a West Palm Beach, tomaron un avión, se sentaron en la entrevista periodística con Angotia, que es otro de los ejecutivos de la cadena Televisa. ¿Y Televisa México decidió que Donald Trump es mejor opción para los mexicanos? Pregunto. No sé. Digo. Pregunta para tirar ahí. La cadena que defendía a los mexicanos contra Trump es la cadena mexicana que arregla con Trump. Espero que arreglen, que no deporten a ningún mexicano de Estados Unidos y ver cómo esto se soluciona con el muro, la guerra y todo eso. Aunque Trump siempre tuvo muy buena relación con AMLO, hay que reconocerlo. Está todo muy raro. Vamos a ver lo que dice el portal norteamericano. Vamos a poner los gráficos. Tenemos a Deadline y tenemos al Washington Post. Hablaron de esto. Bueno, primeramente, Leon Krauss versus Jorge Ramos. ¿Cuánto queda para que Jorge Ramos renuncie a Univision por este golpe de Estado que hubo en las noticias? Jorge Ramos es enemigo de Donald Trump. La cadena ahora, Univision va a hacer la campaña de Donald Trump. ¿Qué van a hacer con Jorge Ramos? Tiene plata para renunciar y vivir millonario. Cobra 8 millones de dólares. Que se vaya a viajar el mundo con Chiquinquirá. Que se vaya para allá a vivir el mundo. Que se vaya para Italia. Que meterse en ese revoluto, como decimos. Bueno, pero vamos a escuchar lo que hizo Krauss porque se lo ve muy molesto y muy indignado. Vamos a escucharlo. No lo despidieron. Él renunció porque ve que se viene una nueva dirección en noticias. Vamos a ver. Amigos, ayer, después de 13 muy fructíferos años, dejé de trabajar con Noticias Univision. Para mí ha sido un privilegio trabajar con este gran grupo de periodistas. Me voy muy agradecido con mis colegas y amigos en Los Ángeles, con quienes construí un periodismo comunitario como modo de vida. Me voy muy agradecido con mis colegas en Univision Miami, donde crecí tanto en lo personal y en lo profesional. Pero sobre todo me voy agradecido con nuestra gran audiencia, a quienes tuve el privilegio de servir día a día, noche a noche, durante todos estos años. Mi compromiso ha sido, es y va a seguir siendo con el periodismo que da luz y voz a quienes no las tienen. Ese ha sido mi camino y lo seguirá siendo. Hasta muy pronto. Bueno, ahí está. Ahí está, Krauss se va enojado. También hay muchos retractores de Krauss que dicen que él trabaja para Soros y que quieren destruir este país con la izquierda. Después, bueno, hay un montón de cosas que yo te digo lo que voy escuchando. Yo lo vi honesto, yo lo vi. Yo lo vi honesto, me pareció. La gente está hablando, está diciendo las cosas que está opinando. Entonces, los americanos hablaron de Televisa, entonces. Tenemos el gráfico de Deadline y de Washington Post que están hablando sobre el tema. Qué fuerte esto, señores. Washington Post y Deadline están poniendo este giro de 180 grados de la cadena mexicana, porque ya es mexicana la empresa, Univision de Visa, apoyando a Trump. Yo no sé, ojalá que se puedan manifestar en el chat. ¿Qué piensan? Hay gente que dice ahora, viva Trump. Hay gente que dice, no más demócrata, viva... Está dividida la opinión. Está todo muy dividido. Pero, a ver, el Washington, lo que pasa, que hay algo que sí, María Celeste, tiene razón. Es que los ejecutivos de Televisa no deberían haber estado en una entrevista periodística política. Vamos a ver, por favor, el gráfico de Trump con Televisa, porque esta es la nueva alianza. Ahí está. Hubo un pacto, Bernardo Gómez, Donald Trump, firmaron un pacto y van a cambiar la empresa para siempre. Televisa y Univision serán republicanas y serán ahora pro-Trump. Sí, como un Fox Latino. Va a ser el nuevo Fox Latino. Va a ser la Univision. Esto no sabemos cómo va... Yo creo que Jorge Ramos tiene que renunciar. Digo, él va a renunciar porque no puede seguir... No va a estar contento después de lo que pasó, que lo pongan ahora a tener que volver a donde Trump, tú sabes. Yo no me imagino... O Trump le dijo, sí, firmamos un pacto, pero me sacas a Jorge Ramos. O a lo mejor se vende, Jorge, tú sabes, a lo mejor... Jorge, con tal de conservar esos 8 millones de dólares que ganan... que ganan por mí, capaz de decir sí y hay que decir por Trump. Son 8. Pero por eso está el problema de ser tan político cuando sos periodista. ¿Me entiendes? Porque ahora están en una encrucijada... Jorge Ramos. Miren lo que dicen los portales norteamericanos. Nombraron a los socios de Azcárraga. Miren, vamos a ver. Mirá esto. Semaphore informó por primera vez la presencia de tres ejecutivos en la entrevista del 7 de noviembre al CEO, director ejecutivo de Televisa Univision, Wade Davis. Este es un americano que está en Miami, que es el presidente oficial, director ejecutivo oficial, CEO de Univision, que es americano. Así como los codirectores ejecutivos de Televisa Univision México, Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez, los jefes de Galilea y Andrea Legarreta. PAC primero informó la cancelación de anuncios y la respuesta oficial de Biden a la entrevista de Trump. Los señores de Televisa expuestos en los peores informes políticos de Washington por haber estado presenciando una entrevista. Eso no se puede hacer. Si vos mandas a un reportero y a un periodista, no puede estar el CEO de la compañía ahí frente al periodista. Acevedo se habrá cagado, se habrá ido con pamper porque está ahí con pánico de que los ejecutivos de Televisa lo reten por una pregunta fallida. No, porque de verdad está raro. Eso no se puede hacer, señores. Esto es un pecado periodístico mortal. Más allá de que no nos importa Trump ni Biden ni nada. Yo lo único que quiero que arreglen este país porque este país está en su peor momento. Sí, sí, definitivamente. Que sea para bien, que lo que no, que lo que llegue, llegue para hacer algo de verdad. Porque mira que todos hablan y hablan y hablan y dicen en la campaña una cosa y al final no pasa nada. Miren, chicos, la seguridad en este país está terrible. Entran todos a robar a las tiendas. Los ladrones están en la calle. Aquí en Los Ángeles, todos los ladrones que están robando tienen cinco entradas a la cárcel y cinco salidas de la cárcel. La economía está mal. Todo está mal. Este país tiene que arreglarse, señores. Este país no se puede caer. Es Estados Unidos. La inflación. Todo lo que ha habido estos años. Toda esta inflación, esta locura. Bueno, obviamente, todos saben que aquí en California está sobre evaluada las propiedades. Es una locura. Aquí hay que cambiar esto. Bueno, ¿y por qué a Kamala nunca la sacaron del clóset? Kamala la pusieron ahí, la escondieron. Nunca. Vieron que Kamala nunca apareció más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! ¡Ven al bombardeo de lunes a viernes! ¡En la brújula de la farándula! ¡Chisme! ¡No like! ¡Y campanita! ¡Tan-tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.